Bueno, estamos al borde del arroyo Aguas Negra, acá en el Parque Nacional de Galilegua, con turistas... Amer, Amer, eres de Egipto, de Egipto. Galilegua está muy hermoso. Muy hermoso, sí, muy lindo. Especialmente con Pablo, fantástico. Bueno, bueno, gracias... Galilegua. Gracias, gracias, gracias por la visita al parque. Gracias a ustedes. Fantástico. Adiós.